Luis Andrés Caicedo Estela, mejor conocido como Andrés Caicedo, fue un icónico escritor que lideró diferentes movimientos en nuestra ciudad y que a pesar del paso del tiempo sigue representando a la cultura de Cali. Su brillante carrera contrastó con su triste fallecimiento. Un día como hoy, hace 44 años, Andrés se tomó 60 pastillas de barbitúricos, acabando con su vida justo cuando sus obras florecían. Para conmemorar su nombre, en Cuba te presentamos algunos datos que quizás no conocías de Andrés Caicedo. La mamá de Andrés, Nelly Estela, fue quien pagó la edición de su primer libro, El atravesado, publicado en 1976. En 1971, Caicedo intentó llevar al cine su guión Angelita y Miguel Ángel, en codirección con Carlos Mayolo, pero nunca llegó a término. Ese mismo año, fundó el Cine Club de Cali y en 1974, junto a Carlos Mayolo, Ramiro Arbeláez y Luis Ospina, creó la revista Ojo al Cine. Su libro, Que viva la música, se iba a llamar Rumbonón en la calle Luna, calle Sol. La traducción al alemán de Que viva la música se tituló Salsa Vida y fue estrenada en el año 1997, mientras que en inglés fue Life Forever. Andrés Caicedo siempre consideró que vivir más de los 25 años era una insensatez, por lo que intentó suicidarse en dos ocasiones cuando estaba cerca a cumplir esa edad. Justamente cuando cumplió 25 años, se quitó la vida, el mismo día que recibió el primer ejemplar de su obra maestra, Que viva la música. ¿Conoces más datos de Andrés Caicedo? ¿Te has leído su obra? Déjanos saberlo en los comentarios y recuerda, que hubo siempre contigo.